La bala que hirió de muerte al héroe nacional inglés almirante Horacio Nelson es el centro de una exposición que explora su legado hasta su muerte en la famosa batalla de Trafalgar. En la victoriosa batalla de 1805 contra la flota francoespañola, Nelson perdió la vida con una sola bala que le atravesó la columna vertebral. La exposición Nelson y Norfolk en el Castillo y Museo de Norwich muestra la bala de 15 milímetros de diámetro. La bala fue removida por el cirujano William Beatty cuando le realizó la autopsia el 11 de diciembre de 1805. Beatty portó la bala incrustada en metal hasta su muerte en 1842. La muestra también alberga un mechón de Nelson y retazos de la vela mayor del victorioso buque de guerra HMS Victory. Una gigante bandera de 16 metros de largo de un barco de guerra francés capturado por la Armada Británica abre la exposición en el poblado de Norwich a 55 kilómetros donde nació Nelson. La exposición rinde tributo al legado del héroe nacional quien es famoso por haber perdido la vista en el ojo derecho y un brazo durante su larga carrera naval que comenzó a la corta edad de 13 años. La muestra que estará abierta hasta el 1 de octubre contiene cartas de su puño y letra y un retrato donde Nelson está rodeado de los símbolos que lo hicieron famoso. Desde Norwich, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, enviada, Notimex.